¿Qué perro tiene la mordida más fuerte? Las mordidas se miden en libras por pulgada cuadrada, que se acorta a PSI. En otras palabras, PSI significa presión que se aplica. A continuación, hemos enumerado los perros con la mayor fuerza PSI. Cuando revise la lista, recuerde que la presión por medio de los neumáticos es de alrededor de 32 PSI o libras por pulgada cuadrada. Número 1. Kangal, PSI 743. El perro Kangal es un tesoro nacional en Turquía. Aunque los Kangals tienen la mordida más fuerte, tienen un comportamiento menos agresivo. Estos perros son excelentes para un perro guardián de la familia y son muy amables con sus dueños e hijos. Se utilizan para proteger a las ovejas y otros rebaños de sus depredadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Kangal sabe, no es la mejor raza cuando se trata de extraños. Número 2. Perro Bandog, PSI 730. El fenótipo Bandog es un cruce funcional de un moloso con un perro de presa. El origen del vocablo hay que buscarlo en la lengua sajona original, donde banda significaba cadena, tiene el mismo origen etimológico que Van, prohibición, en el inglés actual, lo cual nos remite a canes de presa que solían estar fuertemente sujetos por el collar dada su ferocidad. Las tareas que desempeñaban habitualmente estos animales eran la de agarre de reses, como perro de ataque, tanto en las guerras medievales como en la persecución de fugitivos y la caza mayor. Número 3. Tosa Inu, PSI 556. Esta raza es el producto de cruces de perros europeos para crear a propósito un gladiador loco fuera de la raza con un pico de reproducción entre 1924 y 1933. Su fuerza de mordida es de 556 si, pero estos perros son los más leales, honestos y dignos. Sin embargo, debido a su oscura historia de ser retratados como perros agresivos, algunos países han prohibido la propiedad de esta raza. Número 4. Dogo Canario, PSI 540. Otro miembro de la familia Mastiff, el Dogo Canario es un perro antiguo que una vez fue usado durante la guerra. Debido a su naturaleza ligeramente agresiva, su hogar ideal sería un hogar bien activo que les dé suficiente ejercicio. También conocidos como Dogos Canarios, estos canes forman parte de la identidad de las islas desde hace varios siglos. De hecho, fueron designados por ley como un símbolo natural de Canarias junto al Cardón. Número 5. Rottweiler, PSI 328. Se sabe que es un perro guardián, los Rottweilers son inteligentes, tranquilos y fáciles de entrenar. Este es un buen perro familiar que le iría bien en un hogar muy activo pero que puede mantener la calma. Aunque son realmente buenos con las personas nuevas, podrían tener dificultades para interactuar con otros perros. Continuará.